Ey, esto es lo nuevo, dile Gonzalo, Bima, up to the music, ey baby Tú bien sabes que lo que quieras te lo doy, si quieres amor aquí estoy Si quieres puedes venir, no te lo van a impedir Tú bien sabes que lo que quieras te lo doy, si quieres amor aquí estoy Si quieres puedes venir, no te lo van a impedir, solo para ti estoy hoy Solo quiero que me digas que sí, no me digas que no Me besas, te beso y te hago el amor Solo quiero que me digas que sí, no me digas que no Me entiendes, te entiendo, vamos a hacerlo hoy Yes, yes, mami dime que prefieres, estar conmigo, montarte en mis Mercedes Que te acaricio, te llenen de placeres, que te de todo es lo que quieres Ropa de marca y mucha elegancia, sentirse bien, gozo de fragancia Viajar en barco, llegar a Francia, dime que sí, que me matan las ansias Tú bien sabes que es que lo que quieras te lo doy, si quieres amor aquí estoy Si quieres puedes venir, no te lo van a impedir Tú bien sabes que es que lo que quieras te lo doy, si quieres amor aquí estoy Si quieres puedes venir, no te lo van a impedir, solo para ti estoy hoy Solo quiero que me digas que sí, no me digas que no Me besas, te beso y te hago el amor Solo quiero que me digas que sí, no me digas que no Me entiendes, te entiendo, vamos a hacerlo hoy Parece que a mi me tienes loco, parece que me saca de poco Cuando yo te toco, poco a poco, me pongo a temblar Parece que a mi me tienes loco, parece que me saca de poco Cuando yo te toco, poco a poco, me pongo a tu bien Sabes que lo que quieras te lo doy, si quieres amor aquí estoy Si quieres puedes venir, no te lo van a impedir Tú bien sabes que es que lo que quieras te lo doy, si quieres amor aquí estoy Si quieres puedes venir, no te lo van a impedir, solo para ti estoy hoy Solo quiero que me digas que sí, no me digas que no Me entiendes, te entiendo, vamos a hacerlo hoy Claro que sí, somos los BK Clans, nueva vida, nueva era La fusión de los BK Clans, ja, up to the music, ja, Dima Entertainment, oye Gonzalo, déjala sonar, pa' que sientan la presión Tú bien sabes que lo que quieras te lo doy, si quieres amor aquí estoy Si quieres puedes venir, no te lo van a impedir Te besas, te beso, y te hago el amor